Recuerde que a partir del próximo lunes 3 de febrero la tarjeta cívica al portador dejará de circular y ahora los usuarios que no cuentan con la tarjeta cívica personalizada deberán adquirir la cívica eventual, la cual tendrá un costo de 5.000 pesos. Esta nueva alternativa permitirá realizar recargas y acceder a tarifas integradas. El costo de cada tiquete será de 2.650 pesos, mientras que con la tarjeta personalizada el viaje le saldría en 2.355. El Metro de Medellín señaló que la tarjeta al portador seguirá funcionando para quienes la tengan. No obstante, la entidad hace un llamado a los usuarios para que adquieran la tarjeta cívica personalizada en los puntos de atención de las estaciones San Antonio, San Javier, Itagüí y Niquía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!